¿Qué tal? Soy Cueleiva, es el día 27 de mayo del 2015, miércoles. Veamos lo que está pasando en el euro dólar en este momento. Vemos que está operando por debajo del soporte principal. Y el día de hoy está cerrando en una onda alta hasta las 11 de la mañana. El siguiente nivel de soporte está, bueno, desde donde está el precio, 200 puntos. Y veamos qué es lo que está pasando en semanas, sigue con la envolvente bajista. Vamos a H4. Y luego del primer rebote al promedio de 21, con la vela envolvente que cambió la tendencia. Nos encontramos en esta parte baja, en los mínimos del día. El Ops 1 es el punto más bajo del día martes, el precio intentó romper. Y al mismo tiempo los robots scalpers están colocando compras compulsivas. Y vemos que el precio está cambiando. La vela verde, la fuerza compradora, es una onda alta de indecisión. Entonces lo que puede hacer es posiblemente de 12 a 4 pueda elevarse el precio. No se sabe. La indecisión marca siendo positivo presión alcista. Si vemos H1, lo que está aconteciendo. Podemos graficar que el precio venía en tendencia bajista, operando por debajo del soporte. Y rebotándose el promedio de 21 periodos. No creando velas fuertes o velas de caída. Estrellas, envolventes, nubes negras, shooting star. El único punto que no fue el rebote, pero fue un repliegue, es en este punto. Donde se impulsó 70 pips. Y como vemos, rompió los mínimos y de acá se está rechazando. Pero siempre que el precio rompe mínimos o máximos, hay un rechazo. Es lo que vemos, ¿no? El rechazo y no sabemos qué va a pasar. Yo no haría ventas ya desde hace rato, desde las 11, 10, 9, 8. Ya no haría ventas en este punto porque ya no hay entrada. No hay velas japonesas. Igual, yo me mantendría el margen. ¿Venía en H1 a la sesión europea a ver si hay velas de caída para seguir buscando ventas hasta el próximo punto? O al mismo tiempo, si llega a este promedio de 21, buscar velas de caída, como en este caso, no envolventes. Yo haría eso. Por el momento, paso. Desde la sesión americana yo no encontraba entradas. No, no existían. Ahora, al mismo tiempo, el euro yen. Un par de los euros está que sube el día de hoy, miércoles, esta vela de peonza verde ha chocado los promedios de 100 y 21, ha elevado el precio. No le veo señales de ventas. No hay nada por el momento. Está que sube. Vamos a ver qué pasa. H4. En estos niveles había un techo, dos techos. Acá había un Shot in Star. Donde los promedios móviles de 100 y de 21 soportaron el precio y se ha elevado el alza. En el gráfico H1 vemos claramente la tendencia del SISTA marcándose en un corto plazo. Este promedio de 21 es un seriado de tendencia. El precio cae a este nivel, choca en los promedios móviles de 100 y vuelve al alza nuevamente. Es lo que vemos. Capaz llegue a estos puntos. No estoy seguro. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa cuando llegue a ese nivel, a esa resistencia. Puede que vuelva a caer o puede que siga subiendo. Por el momento es probable que avance en esa dirección al SISTA como lo estamos viendo. No hay un cambio todavía en H4, ni en H1 y en Díaz. Capaz llegue a esos niveles. No, porque el hombro, cabeza, hombro y formado. Pero recuerden que hay techos. El precio muchas veces intenta alcanzar nuevamente los techos para dirigirse hasta la próxima parte alta. En mi plano vendedor no haría ventas, vuelvo a decir. No haría ningún tipo de venta por el momento, por la fuerza que tiene. No, no, no lo haría. Esperaría haber el cambio. Cuando veo que son ventas más estables es cuando las velas de día son negativas o de caída, ¿no? O velas de continuación. Como estos casos, o velas de caída en H4. Pero mientras siga todo en verde, paso, paso a la página. La libra dólar, la vela de semanas, Jarami sigue vigente. Si el promedio ha llegado a este punto, en teoría debería llegar hasta el soporte. Tenemos casi 200. Hasta que se retiene en este promedio semanal, pero bueno, puedo marcar la baja. Lo que en días lo tengo bien marcado es el promedio de 100. Vuelvo a decir, el envolvente en gráfico diario marca un cambio de tendencia que hemos estado viendo. Ya van dos días cayendo. Ojo, no ha caído fuerte. Normalmente cuando son caídas volátiles, potentes, como en este caso, es un maraboso. Puede caer 200. No ha caído aún. Puede que este jueves se le dé por caer 200. Si es que no se detiene en este móvil. Parece que no. Las velas son negativas. Falta una caída fuerte. Ojo, cuando son velas de envolventes, semanas o de días, falta una vela potente. Ha hecho peonzas, peonzas de continuación. Falta la vela de caída, la fuerte, que no lo hacen. Está detenido en la de 100, por eso he colocado esta línea acá. En H4 vemos que el precio está bajista. Los promedios móviles de 21 seguidores están encima. Ya pasó la de 200. Y vuelvo a decir, acá el precio puede llegar hasta abajo, a 200 pips. En ocasiones se paró en la de 365, como vemos acá. No sé si lo haga. Pero yo, mi punto de entrada, en ventas, en H1, voy a esperar la sesión británica. Igual vino rebotándose el promedio. Cuando se encontró en estos niveles en dos techos, bueno, de madrugada a 4 a la mañana, está Harami. El precio empezó a caer hasta el punto de los mínimos Lops 1. Me los ha pasado y se ha tenido muy cerca a estos puntos. Se ha tenido cerca al promedio de 100. Bueno, yo buscaré velas de caída en la sesión europea, británica, en una hora, por lo general. Capaz llegue acá, hay una vela de caída. Ejemplo, como dices, que puedo buscar estas envolventes, como lo he marcado ayer, ¿no? Envolventes, posiblemente también busque envolventes, Jaramis, envolventes. Es una señal que me diga que va a caer 100 pips, estrellas. Y si sigo buscando y me dices más ventas, acá, como estas envolventes. Estas envolventes también de media hora. Este tipo de, por lo menos, yo espero esas velas de caída. A veces no hay, como ven, hay retroceso simplemente. Velas que chocan al promedio de 21, lo ideal es que haya, ¿no? Para poder meterme en la venta, porque acá no hay. Simplemente sigue la tendencia, hay velas de continuación. Lo ideal es que haya una vela, como en estos casos envolventes, ¿no? A las 9 horas, sesión europea. Stop loss por encima. O casos contrarios a lo que ocurrió en marzo también, en la libra dólar, que empezaba a caer. Venía cayendo con fuerza. Por estos patrones. Velas de estrellas del atardecer. A las 12 horas, 4 de la mañana. Stop loss donde el impulso. Donde si el soporte tiene más de 100 pips, podemos esperar 100 de caída. Como en estas posibles estrellas del atardecer o shotting stars. ¿No? Que también aparecían en sesión, bueno, americana. Retrocesos. Vuelvo a decir, estos son puntos de entrada que estaría esperando, ¿no? En la sesión, miren, acá también hay estrellas del atardecer, chocándolas por medio. Sesión americana, empezando la sesión americana, ¿no? Las 15 horas y cae a partir de las 8 o 9. Puntos de entrada importantes. No hay promedios móviles que molesten. Miren, por eso que sale perfecto a la venta en esta estrella del atardecer. Dos horas, cae como 60. O viceversa también en este tipo de estrellas. Es lo que esperaría. Es lo que espero la señal. Libra Yen. Ojo que chocó en la resistencia. Intentó romper. Y ahí se ha quedado. Vamos a ver qué pasa. Porque si logra pasar, hay muchos pips por encima. No estoy seguro si vaya a hacer eso, pero... Está muy cerca la resistencia que tengo acá, semanal, de septiembre de 2008. Por eso pienso que capaz se rechaza, porque ya lo he intentado, ¿ven? Intentó con esta estrella del atardecer. Y acá se ha mantenido el promedio de 21. No hay señales de venta ni de compra, así que yo esperaría que sucede. A ver, de repente hay un dos techos envolventes y se cae hasta la de 100 o 200. Me mantengo al margen, porque las libras gráficos diarios están cerrando también en velas negativas. Dojis, hombres colgados en H4, Libra Ud, Libra Cat. Está, bueno, chocando en los máximos del día. No da mucha señal. Libra neos holandés. El cierre es una vela negativa. No hay más. No hay más camino. Y el otro par de las libras, Libra Franco, está colocado en esta resistencia. Cerrando en dos techos y una envolvente bloqueada por la de 200. Cerca a los promedios de 21 y de 100. Complicado un poco en estos puntos. Puede bajar hasta acá o puede detenerse. Casos contrarios, miren cómo sucedió tiempo atrás. Ganó el envolvente, lo mandó el precio muy fuerte. Dos días de bajada. Fuertísimo. H4. En este espacio que tenemos, un hombro, cabeza, hombro. En H4 puede que choque con todos los promedios móviles. Un problema. Todo un dilema en estos puntos. Sí, un poco complicado. Porque mientras ellos estén nos fastidian. Pero por debajo de esto, uff. Más de 500. Si podemos esperar entradas en remotes a 21 con velas japonesas. Igual voy a estar observando. Yo vendería, vuelvo a decir. No, miren. Esperaría este tipo de velas, las estrellas aterrazar. Miren cómo remota 21. Bueno, esto sucede a las 11, 11, 10, 9, 8. Esperaría este tipo de entradas. El precio capaz descansa, rebota, crea el envolvente por acá. Y me puedo ir en ventas, capaz en pips. Puede que choque con la de 200. O puede que la pase. No lo sé. Pero ese sería mi punto de entrada. Si las libras caen, todas caen. No es lógico. Mañana hay noticias de la libra a las 3 y media. Si no me estoy equivocando, en Forest Factory. Así que ese es mi plan en las libras. La libra dólar, porque le falta todavía caer un tramo. Como hemos dicho, ¿no? Todo este espacio, hay más de 100 pips. La libra yen, porque está en resistencia. Vamos a ver qué hace. Puede que baje. No lo sé. Libra franco, por la vela de días, está marcando esa pauta. Euro dólar, vamos a ver qué pasa. Porque por debajo del soporte aún quedan pips. Muchos pips por moverse. Así que tendría cuidado. Tanto los euros, euros holandés, como euros U. Tendía hasta que se levan al alza. Hay rebotes a 21 en el euro neos holandés. Así que no me atrevería a buscar ningún tipo de venta. Esos pares son complicados. Muy complicados, la verdad. Y el oro, volvemos a ver, está cerca de los soportes. Soporte 1, soporte 2, muy cerca. No sé qué es lo que vaya a hacer en esas zonas. Capaz se rebota, capaz no. Pero yo siempre hago esto, ¿no? Busco velas de caída cuando choca 21. Capaz lo crea. Y de ahí se impulsa y pasa el soporte. Y si cae 80 o 100 pips, ¿no? Bueno, eso es todo. Igual, les comento si desean asesoría de Forex. Cobro 500 dólares. Es en Starbucks, Lima, Perú. O si no, en salas online. Son 12 clases de hoy media. Una por semana o dos, según tu tiempo, ¿no? Donde te enseña a operar el mercado Forex en base a noticias fundamentales con velas japonesas. Para que ingreses en H1 en el impulso donde el mercado avanza a 100 pips, 150. De todas maneras, si te quieres abrir una cuenta real con InstaForex, lo puedes hacer desde 100 dólares. Tienes bonos de 55%, 30%, 100%. Y si lo haces desde mi código de socio EDHO que está abajo del video, te voy a agregar a un chat de Facebook donde coloco análisis, señales, recomendaciones de Forex todos los días, ¿no? Para que sigas la pauta que ya estoy más o menos operando. Si te ayuda mucho, vas a ver que vas a evitar pérdidas. En base a lo que te comento, en base a lo que yo... Pero si sigues mis recomendaciones, yo sé que te irá muy bien, ¿no? Bueno, eso es lo que yo ofrezco, si te hables una cuenta real. Eso es todo. Amigos, cuídense. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.